Caterin y yo lady, la consentida del Roddy Display Y esta es Saide, Saide Young King, es de la mente maestra, esto cierre a puñera Mujer es distinta, como has cambiado de verdad No eres la misma, mujer que tanto supe amar Has traicionado el gran amor que por ti sentía Ay como duele que te pague mal el amor de tu vida A mi también, en cosas de amor me pagan mal Cuando mal la quería, la muy malvada me hizo llorar En silencio he sufrido, las penas de aquel amor Pero sigo batallando, como un valiente luchador Que vida loca esta que a mi me ha tocado He perdido amores que he ganado Si una se va no me doy por vencido Y con otra sigo mi camino En silencio he sufrido, las penas de aquel amor Pero sigo batallando, como un valiente luchador Que vida loca esta que a mi me ha tocado He perdido amores que he perdido amores que he ganado Por una mujer no llorar Por una mujer no lloraré Y firme yo seguiré en la batalla Porque el corazón no falla, falla, falla Por una mujer no lloraré en la batalla Porque el corazón no falla, falla, falla Porque el corazón no falla, falla, falla Que vida loca esta que a mi me ha tocado He perdido amores que he perdido amores que he ganado Si una se va no me doy por vencido Y con otra sigo mi camino